Te quiero, siempre quiero Voy andando como fiera tras tus pies Amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes amar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Mándale una señal, mi amor Mándale una señal, amor Mándale un mensaje, 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 una señal, amor Uh... Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blanco Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Y ábrete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Aleluya Aleluya Rayando hoy al sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el bar que en la plaza en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo Más ya no puedo Más ya no puedo Me muero por ti Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Tienes todos los espacios Inundados 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 Mira corazón Mira corazón Que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Que me arranque el corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta Como pompas de jabón Mi error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días Pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido No te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el rincón Que nos envenena Nos hace Amor mío Amor fugado Amor fugado Me tomas Me tomas otros cielos Y regresas Otro cielo Y regresas Amor 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 Casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Soy un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Noten un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un día privado que compré con la black card. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Me gustas tú, te gusto a ti. We got love and it all came free. No need for black cards to spend a little time. You changed the way I feel now, you my only dime. My golden little nug, my diamond in the cut. Your love is all I need when times are feeling rough. Your words are so sweet that I couldn't get enough. I'm hooked on you now and I'm never giving up, giving up. I got your love, 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 love. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar I spend a million con words to make your mind I got a pocket full of charm to buy your time I put my heart around your neck and make you shine You're worth every little moment my love come by I got a big old heart, yeah I'm rich with soul But see, all I really want is your X's and O's I've been all around the road but it don't come close To the way I feel with you and I hope you know Cause I've got your love, 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 love Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón Chayán, baila bien bonito, foci, canta finaito Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor